¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de cómo crear un lead magnet y capturar emails en forma gratuita. Muy bien, en esta ocasión vamos a crear un imán de lead, un lead magnet al estilo PDF, un reporte en el cual lo vamos a intercambiar por el email de la persona del contacto que nosotros queremos capturar. Por lo pronto, primero les explico cómo crear en Canva, en su versión gratis si quieren, yo uso la versión PRO pero podemos usar la versión gratis, para que vean cómo crear este reporte, este PDF, y luego les explico con un CRM como es MailChimp, para que puedan capturar el mail. Muy bien, en este caso vamos a crear un diseño, vamos a escribir A4, que sería un documento A4, que luego nos permite descargarlo como un PDF, ¿sí? Muy bien, lo que es el diseño, bueno, pasa mucho por la creatividad de cada uno. Yo les sugiero que busquen, si tienen alguna plantilla que les gusta, entonces sobre eso ya pueden construir. En esta ocasión les estoy mostrando, a los efectos de acelerar el video, un ejemplo que yo ya he armado, en el cual es un reporte que explico cómo ensamblar WhatsApp con su fanpage, fíjense cómo tiene una estructura de portada, luego el contenido y ya así la bienvenida y explicación del reporte. Aprovechen, esto es un consejo, los regalos que están armando los lead magnets, para el final pueden incentivar a la compra de algún producto que ustedes sean afiliados, como en este caso de este curso de Seminarios Online, en el cual yo soy afiliado y me permite ganar una comisión. ¿Por qué? Porque de esta manera ya pueden ir inclusive obteniendo ingresos sin todavía hacer publicidad. ¿Ok? Entonces, como les digo, ponemos crear diseño, ponen A4, hacen clic y les abre una pestaña en blanco, como esta, pueden elegir alguna de las plantillas o bien empezar de cero a construirla como yo hice con este ejemplo. Entonces, construyen ese lead magnet, ahora viene algo importante que es descargar, le ponen PDF para impresión, pero antes no me quiero olvidar de lo siguiente, siempre tengan presente que pueden hacer imágenes o texto dentro del reporte que sean cliqueables, o sea, fíjense como en esta ocasión yo le puedo poner una imagen y con este botoncito un enlace, en el cual lo estoy llevando, por ejemplo, aquí a mi canal de Telegram. Aprovechen esa ocasión porque eso les permite llevar tráfico desde ese reporte, ese regalo que están armando ustedes, hacia otros, ya sea redes o ubicaciones que ustedes quieran llevar a la persona. Muy bien. Una vez que lo descargamos, le ponemos descargar como PDF de impresión, y ya tenemos entonces generado nuestro reporte, lo voy a descargar para que lo vean. Un segundo. Y luego pasamos a lo que sería la captura del mail, porque esto de alguna manera puede ser un regalo, pero todavía no tenemos como brindarlo. Muy bien. Si observan, quedó en forma muy profesional, a modo PDF, y podemos probar, por ejemplo, luego si los enlaces están funcionando, por ejemplo, el enlace del final, en el cual se sugiere la compra de este curso. Hacemos clic en más información y nos está llevando a la página, a la carta de venta de ese producto. Muy bien. Entonces estaría funcionando el lead magnet, ya lo tenemos descargado. Ahora lo que tenemos que hacer es construir en un autorespondedor de mail, lo que sería el formulario de captura del mail, y luego el email en automático que le llegaría la persona con su regalo. ¿Ok? Un detalle importante para aquellas personas que no quieren hacer email marketing, una alternativa que se está usando muchísimo ahora es construir canales de Telegram, no grupos, canales de Telegram, en donde se le da el link a la persona de ese canal y acceden a su regalo dentro del canal. También otra variante es los grupos privados de Facebook, donde uno pone el lead magnet y le da acceso a las personas que cumplen determinados requisitos, como las preguntas previas, en fin. Muy bien. Ahora nos vamos a MailChimp. En este caso yo tengo una cuenta, estoy usando una cuenta gratuita, a los efectos de mostrarles cómo se construye esto de un autoresponder. La versión gratuita de MailChimp actualmente te permite hasta 2.000 contactos, si no me equivoco. Luego, bueno, eso queda a criterio si quieren o no utilizar la versión paga de MailChimp, pero yo les voy a mostrar con la versión gratuita qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. Lo primero entonces que vamos a construir es como un código, un formulario para capturar el mail y luego les muestro cómo en automático construir ese mensaje, ese email que le vaya a dar la persona que llenó el formulario, en el cual uno le promete este reporte, este lead magnet que armamos a cambio de su correo electrónico. Muy bien. Estando en MailChimp lo que vamos a hacer es, acá a la izquierda donde dice Audience, hacen clic, nos despliega varias opciones. Yo estuve probando ya el formulario y van ahí donde dice la sección de Forms, el formulario en el cual van a crear, en este caso, un form a través de un código HTML. Ponen seleccionar, no despliega muchas opciones, tampoco quiero demorar con esto, simplemente les voy a poner que me pida el email, pueden pedir un montón de nombre, apellido, eso lo eligen ustedes, en mi caso solamente voy a pedir el mail para que vean el efecto. Me da un código, este código lo vamos a copiar, lo pueden pegar, por ejemplo, en un blog de notas para tenerlo provisoriamente, lo pegamos al código para tenerlo a mano. En este caso les voy a mostrar un ejemplo súper sencillo con Blogger, un blog, digamos, de Google, a los efectos de cómo capturar el email sin necesidad de tener una página web. Esto que les voy a mostrar también aplica, por ejemplo, para hacerlo en WordPress, para hacerlo en Wix, en todo lugar donde ustedes puedan pegar este código HTML. Le aclaro algo importante, muy importante, que es tener en cuenta lo del GDPR que menciona acá, sobre todo si están trabajando con la captura email de gente de Europa, creo que en California, varios países ya están exigiendo que la persona dé su consentimiento del GDPR a la hora de capturar su email. Si no, pueden tener problemas legales e incluso multas económicas. Así que, bueno, se lo sugiero, estudianlo, no es el motivo de este video, pero sí tengan presente que tienen que solicitar consentimiento de las políticas de privacidad del GDPR como para capturar el mail. Nada más, investiganlo en Google, hay muchísimo, y en YouTube también. Entonces, copiamos este código. Nos vamos a Blogger. Yo, en mi caso, estuve creando también un blog bien de prueba que se llama Test Lead Magnet de YouTube. Y lo que van a hacer es crear una página, ¿ok? Una página. Y dentro de la página van a pegar el código. ¿De qué manera? Yo les muestro. Si todavía no hicieron ninguna página, lo que ponen es acá en el botón blanco con las letras naranjas que dice crear página, pero a los efectos es lo mismo. Le crea esta instancia. Van a tocar donde dice, en este lapicito, van a tocar donde dice vista HTML y le muestra el código. Este código es lo que yo traje desde allá de MailChimp, simplemente para mostrarle dónde hay que pegarlo. Vuelven a poner la vista de redacción, fíjense cómo me muestra, entonces la captura le ponen actualizar y fíjense cómo se vería, en este caso, la página que acabamos de crear. Si bien yo ya la hice de prueba, entonces la persona acá pone su correo y le pone suscribir. Y luego de que hagamos una acción ahora de automatización, le va a llegar un correo electrónico con un link hacia el PDF, ¿ok? Previo a esto, les sugiero que al PDF, el lead magnet, lo suban a su cuenta de Drive con Gmail o Dropbox. Que eso les genera una URL que es la que van a pegar en el correo electrónico, ¿sí? Bueno, nos vamos otra vez a MailChimp. Una vez creado este formulario, ¿sí? Como lo están viendo acá, que recuerden, fíjense que me pone que el dato es obligatorio, por lo tanto me exige, ¿no? Para poner suscribirse que pongo un mail válido. Ok. Volvemos entonces a MailChimp. Y una vez que creamos este formulario, nos vamos a crear una automatización, un correo electrónico en automático. Muy bien. Volvemos a la parte principal de MailChimp. Y ahora van a hacer clic donde dice Automatizaciones. Hacemos clic. Nos despliega algunas opciones. Lo que vamos a tocar es en Crear. Y donde dice Automatizaciones Clásicas. En este caso, le vamos a crear una automatización de Bienvenida. Sería a los nuevos suscriptores que serían los que completaron el formulario que previamente habíamos pegado en una página de Blogger, ¿sí? Le ponemos la opción de Bienvenida a los nuevos suscriptores. Y elegimos, en este caso yo ya me creé, la audiencia es la lista, ¿sí? Como sería la lista de contactos que van creando ustedes. Esto lo pueden, vuelvo para atrás un poquito. En la parte de Audiencia, acá nombran la lista. Se los voy a mostrar. En mi caso, yo ya le puse, que se llama ebook o whatsapp, pero ahí ustedes la pueden editar al nombre de la lista y poner el nombre que ustedes quieran. Muy bien, volvemos entonces. Automatizaciones. Crear. Automatizaciones Clásicas. Mensajes de Bienvenida. Sería un correo electrónico de Bienvenida. Elegimos la audiencia. En este caso yo tengo una sola. Creo que en la versión gratuita te permite una sola audiencia, o sea, una sola lista. Le ponemos Continuar. Y ahora sí vamos a crear lo que sería el correo electrónico, el mensaje de Bienvenida a quienes completaron el formulario. Muy bien. Acá viene algo súper importante que es, fíjense que aparece un Gmail mío. Les sugiero algo muy importante. Trabajen con email institucional en lo posible, o sea, que no sea arroba Gmail, arroba Hotmail, arroba Yahoo, o ese tipo de correo electrónico gratis, porque seguramente van a caer a spam, a la bandeja de correo no deseado. Entonces, si les parece bien, pueden conseguir dominios muy, muy económicos, para tener un email institucional. Si no saben cómo comprarlo, dónde adquirirlo, lo explico en este video acá arriba, o también está en la descripción y en el primer comentario. Y a su vez también tengan un servidor, si es que pueden adquirirlo para tener, como digo, un email institucional. ¿Se puede trabajar con email al estilo Gmail? Sí, pero corren mucho riesgo de que caiga a spam ese correo electrónico y la gente no le llegue ni el regalo, ni se quejen que dejaron su correo y no recibieron ningún mensaje. Sano consejo, eso para futuro. Entonces, una vez que ustedes ya tengan email institucional, lo cambian acá en el From, que sería desde qué mail están enviando su correo. Yo no lo voy a hacer ahora, pero simplemente se los quería mencionar. Lo que sí me importa es mostrarles cómo editar este correo, que es una plantilla que ya el mismo MailChimp le probé. Ustedes pueden editar y recuerde que en unos pasos previos les dije, súbanlo a Drive o a Dropbox, a lo que sería el Lead Magnet. Obtienen la URL. ¿De qué manera? Es una vez que lo subieron, con el botón derecho del mouse le aparecen tres puntitos. Ahora les muestro una captura y les dice obtener enlace. Ese enlace, lo que van a hacer es venir a pegarlo en el cuerpo del mail, como están viendo acá, y le ponen algo así como, gracias por tu registro. Aquí está tu regalo. Por darle un ejemplo, dos puntos, y ahí le ponen el triple W o la URL que el mismo Drive o Dropbox le está brindando. No quiero demorar en eso, pero les dejo una captura de cómo tienen que obtener esa URL. Muy bien, una vez que obtuvieron la URL que van a pegar en el mail donde está subido el Lead Magnet, le ponen Grabar, y luego Grabar y Continuar. Perfecto, y una vez que verifican que está todo bien, ya sea lo que sería el correo electrónico, el mensaje, el email en sí, le ponen Iniciar el envío. ¿Qué pasa? Le hacen esta acción, toda persona que complete el form, va a recibir este email que acabamos de crear. Entonces, la persona completa el correo electrónico y le llega, en lo posible con un correo institucional, le llega ese mensaje en automático. Como digo, la variante para no tener que hacer esto es llevarlo a un canal de Telegram. En ese caso, la persona que ustedes quieren regalarle, le dicen acceder a nuestro canal de Telegram, le dejan el link ya sea en un mensaje de WhatsApp, lo dejan en un video de YouTube, y lo llevan a su canal de Telegram, y ahí pueden directamente subir, no necesitan subirlo ni a Drive ni a Dropbox, subir el contenido, en este caso el Lead Magnet, para que la gente lo descargue de ese mismo canal de Telegram y se evitan todas estas configuraciones. ¿Qué pasa? La diferencia es que es mucho más potente el hecho de tener una lista de correo electrónico, pero anda muy bien y la tasa de apertura, inclusive, es mejor llevarlos hacia un canal de Telegram. Ok, para ir terminando entonces la idea, hago un resumen. Lo primero que van a hacer es crear entonces en Canva, un reporte con un documento A4, lo descargan como PDF, luego lo suben a Drive o Dropbox, obtienen su URL, perdón, y paso a seguir, construyen, lo que sería el formulario, esto que está pegado acá adentro, que es un código HTML, que lo provee el mismo MailChimp, su versión gratuita, una vez que lo tienen listo, verifican que está funcional, y crean lo que sería la automatización, el email en automático, que les llegaría a las personas una vez que completaron el formulario. Con ello ya están completando el circuito de lo que sería captación de mail, a cambio de un regalo, en este caso del lead magnet. Tengan presente lo que les dije de GDPR, no se olviden de aplicar esto, es muy importante para no tener problemas a futuro. Y por último les quiero decir, que me olvidé al principio de anunciarlo, les quiero dar un regalo, un reporte en el cual explico cinco maneras de monetizar, cinco formas de monetizar Instagram que les puede servir para tener varias ideas y empezar a generar ingresos desde su perfil. Muy bien amigos, muchas gracias por su tiempo, y ya saben en los comentarios me van haciendo consultas o preguntas sobre esta temática, y no se olviden de ver estos videos que les sugiero. Hasta luego.